¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Empirico, el programa donde les explico todo lo que sé de tanto haberla cagado. Y mira que el 2020, puta, cómo ayudó pa' cagarla y pa' aprender y pa' aprender. Esta es la segunda parte del Empirico de viajes. Los estoy haciendo básicamente porque quiero, deseo y añoro que el próximo año podamos salir. Y si salimos, poder disfrutar el mundo. Porque hay un chingo de gente que va a seguir haciéndolo pinches mismo. Cabrón, ya te diste cuenta que es vivir a través de una pantalla. Yo ya no lo quiero repetir. Si vas a viajar, toma todas las precauciones posibles del mundo. Usar bloqueador es una estupidez, pero úsalo. Estar quemado o ardido te puede chingar todas las vacaciones. Y hay cosas que debes de saber que harán tu viaje aún más seguro. Primero tienes que saber que las carreteras se numeraron de Poniente a Oriente y de Norte a Sur. Te has fijado que pasas por un tramo donde hay dos o tres gasolineras y después un gran tramo donde ya no hay. Esto se debe a que las gasolineras están ubicadas entre 100 y 120 kilómetros, que es el aproximado a lo que dura el tanque de una motocicleta. Entonces, ve checando el rendimiento de tu carro para que vayas viendo si vas a aguantar. Porque no vayas siendo que por esperarte a la siguiente estación, valgas madre. Para checar el rendimiento de gasolina de tu carro, ve a la gasolinera que tengas de confianza. Pídele 20 litros, cheque el kilometraje y anota cuánto tiempo o cuánto kilometraje te lleva antes de volver a llegar a ese mismo punto. Ya que lo tengas, lo divides entre 20. ¿Por qué entre 20? Pues porque fueron los litros que compraste. Ese número es el que determina tu rendimiento. A ese agrégale un 20% para que sepas cuál va a ser tu rendimiento en carretera. Sé que te va a parecer estúpido, pero averigua a medida de lo posible cómo se cambia una llanta. Si es que no lo has hecho. Y sobre todo si no se lo has hecho a ese carro. Los soportes cambian de ubicación. Y hay carros que traen virlos de seguridad. Tienes que saber dónde está todo. Porque puede llegar el punto en el que tengas que hacerlo a ciegas. Real. Primero cortamos bajo el bloqueo. Luego cortamos por aquí. Algo. Bueno, luego cortamos esta cosa. Y miren, esta no es una campaña de beneficio de nadie. Hay cierta compañía en México que tiene mejor cobertura. Todos sabemos cuál es. Es una mierda en servicio a clientes, pero todos sabemos quién tiene mejor cobertura. Si alguno de ustedes es el que trae esa cobertura o ese celular. Pónganle entre todos 20 varitos para que se arme una recarga de 100. Él los puede sacar de un problema. El turismo es comer. Mi mamá comer. Llega y come todo lo típico de cada lugar al que viajes. Pero come lo necesario. Esa parte yo todavía no la domino. Al comer algo de lo que tu cuerpo no está acostumbrado, tiende a haber cierto rechazo. Y hay algo a lo que se le llama diarrea de viajero. Entonces si vas a tener diarrea o algún malestar, que el inconveniente siempre sea poco. Sí, no vaya a ser que te eches a perder todas las vacaciones nada más por atragantarte de un jalón. Recuerden. Y esto es de mamá, pero lleva un suéter. No importa donde vayas, si te agarra la noche puede haber lugares muy frescos incluso en el verano. Lleva un suéter. Y si viajas con una mujer, lleva dos y una colcha. La vas a necesitar. Como parte de tu botiquín de viaje, tienes que llevar un antiestamínico, un antiinflamatorio, un analgésico, algo para el estómago. La ropa interior que debes de llevar es la de los días que vayas a estar afuera, más uno más, como mínimo. Algo que tienes que saber es que los souvenirs se compran ya cuando vayas a regresar, no recién llegado. Algo que vas a notar es que la gente que lo vende, lo vende más barato cuando ve que ya te estás yendo. No dejes que se aprovechen de ti. Aparte si compras caro y compras al principio, tal vez gastas dinero que vayas a necesitar. Ten cuidado. Y esto es para regiomontanos y gente del norte. Si llegas a cualquier ranchito, población, pueblo mágico, anexo, convexo, similar o parecido, ejido, no sé, como un egipí. Trata de mantener tu acento lo más neutral posible. Porque pueden pasar dos cosas. Uno, puedes asustar a la gente. Y dos, la gente va a saber que eres fuereño y te va a vender las cosas más caro, real. Si vas en carretera, no rebases en línea continua. Pon las direccionales. Si quieres rebasar, utiliza la direccional del lado izquierdo. No eches las luces. No seas naco. Las altas son por si no ves. Y ya, no para estar acurándole adelante. Que no te dé vergüenza tampoco tomar el carril de la derecha. El carril de la izquierda es solo para rebasar. Por favor, quédate ahí y no estorbes. Y esto es especial. Sé cortés con la gente que trae transporte de carga. Neta, manejar esas cosas es un pedo. Ayúdales. Hay muchos otros factores que te van a ayudar a viajar. Pero estos son básicos y elementales. Tienes que tener las ganas de hacerlo. Yo sé que ya las tienes. Pero agárrate los huevitos. Disfruta. Viaja con alguien de confianza. Y neta, pásatela chingón. México tiene cosas muy bonitas. Y no necesitas un gran presupuesto. Se los garantizo. Con menos de 2 mil pesos pueden hacer maravillas un fin de semana en este país. Miren, todo lo que digo es opinión personal. Y tal vez haya errores. Sí. Siempre los hay. Y acá andamos, ¿no? Pero, ¿qué esperaban? Esto es Empírico. Muchas gracias, raza. Felices fiestas. Pásesela bien chingón con su familia. Feliz Navidad. Y, pues, nos vemos aquí la próxima semana para más Empírico. Ahí nos vemos, mendigos. Ahora, también si vas a viajar de mochila, no te vas a poner a hacer deportes extremos tú solo. Si vas a ir a hacer deportes extremos, lánzate con alguna compañía o alguien que genere el tour. Porque habrá muchos pendejos. Que sí los hay. Que van y se meten al puto cerro solos. Cabrón, si jamás te has trepado un cerro, probablemente no puedas bajar de él si te cae la noche. Miren, todo lo que digo es opinión personal. Pero, neta, lo único que espero es que se diviertan en esta vida y que no la caguen tanto como yo. Feliz año 2021. Y nos vemos la próxima semana para más Empírico. Y nos vemos, bendigos. Gracias.